Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy una cordial bienvenida a este subprograma Antorcha TV. El día de ayer el presidente municipal de Chimalhuacán, Telespro García Carrión, rindió informe de trabajo de sus primeros 100 días de gobierno. El tener la inauguración de la alberca, el complemento de los centros deportivos que hacen falta aquí en Chimalhuacán, pues es un avance muy grande. Están teniendo de pavimentar y el sábado inauguraron una olímpica. La invitación, por el agua, las demás. Están varias cosas. Esa es una gran ayuda del gobierno, que están abriendo todas esas posibilidades para uno como descapacitado, para gente que están viendo sus recursos, ¿no? Es una buena ayuda eso. Así mostraron su respaldo y reconocimiento a los vecinos de Chimalhuacán al trabajo realizado por sus autoridades y continuidad de proyectos de los que han sido beneficiarios. Esto durante el informe de los primeros 100 días de gobierno presentado por el alcalde, Telesforo García Carrión, en donde destacó importantes avances en materia de obras públicas, seguridad, salud, vivienda, deporte, desarrollo social, entre muchos otros, a pesar de que las participaciones estatales han tenido retraso en su liberación. Hemos proporcionado a la Dirección de Seguridad Pública 25 patrullas nuevas con un costo de 8.750.000 pesos. Asimismo, contratamos a 38 nuevos elementos y 104 más cursan la academia. El alcalde resaltó, entre otros, la inversión millonaria en espacios deportivos y recreativos, la pavimentación de casi dos calles diarias, programas de apoyo y arreglo de vivienda con cerca de 5.000 familias beneficiadas. Una inversión de 108.198.155 pesos. En estos primeros 100 días de gobierno, iniciamos la pavimentación de 171 calles. Sin dejar de lado la gran inversión en agua potable y drenaje, el Edil informó que aún hay importantes obras sin concluir que requieren del apoyo estatal, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir unidos y organizados hasta lograrlas. Por su parte, el representante del gobierno del Estado de México, Simón Villar Martínez, felicitó a las autoridades por el trabajo hasta ahora realizado. ¿Te gusta la danza, el baile, el canto o la poesía? Lo mejor del folclor a nivel nacional llega al Zócalo de la Ciudad de México. Este 20 de abril, a partir de las 6 de la tarde, se presenta el Festival de Ganadores del Movimiento Antorchista, una selección con lo más destacado de los 14.000 artistas que participaron en su espartaqueada cultural 2013. Música, baile, danza y poesía totalmente gratuito. Acude con toda tu familia a la plancha del Zócalo Capitalino. Mayores informes en www.antorchacampesina.org.mx y al teléfono 5709-7582. El antorchismo poblano nuevamente salió a las calles para exigir solución a las demandas de los comerciantes. Ante el incumplimiento del Ayuntamiento Capitalino en la entrega de 200 permisos, así como dar mantenimiento a los mercados y respetar a los comerciantes, una comisión de 800 antorchistas se movilizó por las principales calles del Centro Histórico para pedir respuestas puntuales a estos pendientes. Nos acusan de rateros, nos acusan de delincuentes, sin saber que el comercio informal es la única alternativa que le están dejando a la gente humilde, a la gente pobre, debido a que en las empresas, en las fábricas, nos están pagando salarios de hambre. Los antorchistas marcharon por la avenida Juárez y llegaron al Centro Histórico, en donde esperaron durante una hora en la Secretaría de Gobernación para que su titular, Eduardo Alcántara, los atendiera, pero nadie salió a recibirlos. Adrián González Ortega, líder de los comerciantes, reprobó que los funcionarios a los que el edilpanista encomendó para atender sus necesidades no tengan la intención de hacerlo y se nieguen a respetar los acuerdos. Lo primero que queremos es el respeto al comercio informal. Segundo, queremos que nos den nuestros espacios que ya pagamos. Y que no desconozcan lo que ellos firmaron. Tercera, que nos mercaden, que nos den mantenimiento. González Ortega aseguró que en caso de no tener respuesta por parte del ayuntamiento, en días próximos realizarán movilizaciones con contingentes más nutridos. La Universidad de Ciencias y Artes de San Luis Potosí recibió 20 equipos de cómputo. Se hizo entrega de 20 equipos de cómputo a los estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. La petición a este apoyo se pidió en el año 2010 al gobierno del Estado, y este fue entregado el 16 de abril del presente año. Antonio Hernández, director general de la UCAP, comenta que este apoyo es indispensable para el buen desempeño de los universitarios. Y bueno, es un material muy importante porque nosotros como escuelas de padres de familia y de alumnos que son de escaso recurso, pues que no tienen la manera de cómo estudiar en una escuela privada, de padre, de actos, policiatura, o de una pública también, porque el espacio en las escuelas públicas son muy escasos, y tienen una opción aquí con nosotros. Y nosotros gestionamos con el gobierno del Estado, el municipal, para los equipos. Antonio Hernández también señaló que entre las peticiones que se realizaron a gobierno del Estado se encuentra el equipamiento de las carreras de Gastronomía y Ciencias de la Comunicación, que en próximos días llegarán a la institución universitaria. Ya hicimos nosotros la petición, el gobierno del Estado, ya en estos días ya se van a resolver, ya van a llegar los equipos nuevos totalmente, entre ellos los refrigeradores, batidoras, preparadoras industriales, y barrillas y estufas, y otros básculas digitales, y muestras de trabajo, y utensilios en general, pues, los alumnos de Ciencias de la Comunicación, van a venir las cámaras, las cámaras de los equipos de tesorino, los equipos de audio, bueno, en general todos los equipos que se utilicen en el área de Ciencias de la Comunicación, también ya van a llegar. El director de la UCAP resaltó que los profesores están al tanto de las demandas de los alumnos e invitan a las autoridades a seguir apoyando a la institución, pues organizándose y dialogando, sí existe una solución. De esa manera, pues, nosotros hemos estado al pendiente de las demandas de los estudiantes de aquí de la universidad, y le decimos de esa manera, pues, que apoyen, que sigan apoyando, que las cosas sí se resuelven, lo que se tiene que hacer es ir a gestionar, organizarse. Y ahora vamos con Uyuki Nilda con la información más relevante del país. El país en corto. Habitantes de la colonia Ampliación Navarro Rubio no pueden disfrutar del servicio de luz eléctrica, pues el gobierno de Baja California aún no lo autoriza. El movimiento antorchista del Estado de Jalisco ha logrado atraer 200 millones de pesos para la construcción de una carretera al sur de Jalisco. Una comisión representativa de diversas colonias de Acapulco se manifestó a las afueras de la presidencia municipal para exigir al edil acapulqueño respuestas a sus demandas planteadas. A más de dos años de haber solicitado la introducción de energía eléctrica para el beneficio de 279 familias, el municipio no ha dado respuesta. Muere Emelia Muñiz, madre de la herida antorchista de Tecomatlán, Puebla. El equipo de Antorcha TV le manda las mayores condolencias a su familia. Esta fue toda la información, yo soy Oyuki Nilda y lo espero hasta el día lunes y le deseo que tenga buen fin de semana. Feria 2013 en Santa Inés, Aguatempan, Puebla, del 17 al 22 de abril. Jaripeos con los mejores toros y jinetes de la región. Presentación de los grupos artísticos del Movimiento Antorchista. Y sábado 20 de abril, bailazo de feria con el Grupo Exterminador. No faltes, el Ayuntamiento de Santa Inés, Aguatempan y el Movimiento Antorchista te invitan. La próxima semana tendrán una reunión de trabajo antorchistas zacatecanos con funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado. Una comisión de antorchistas de diversos municipios del Estado de Zacatecas acudieron a la Secretaría General de Gobierno para buscar respuesta a sus demandas respecto a obras, servicios públicos y apoyos asistenciales plasmados en un pliego petitorio entregado el mes de enero de este año. Después de realizar varias reuniones con el Gobierno del Estado, éste se comprometió a darle solución a sus planteamientos, pero hasta el momento no han tenido resultados. Es por eso que en días pasados acudieron a la Secretaría para buscar soluciones. Los gestores fueron recibidos por el recién nombrado Secretario de Gobierno, Luis Alberto González Chávez, quien ratificó los compromisos del mandatario Miguel Alonso Reyes por cumplir las demandas planteadas por los antorchistas de la entidad, quien propuso una reunión para la próxima semana, donde estarán presentes el Movimiento Antorchista y las diversas dependencias estatales, en la cual se dará respuesta concreta a los pendientes en materia de obras y servicios públicos, que beneficiarán a municipios como Fresnillo, Pinos, Valparaíso, Troncoso y Guadalupe. La dirigencia aceptó, considerando prudente el planteamiento propuesto por el servidor público. Cabe mencionar que los antorchistas aclararon que no tienen ninguna intención de crear problemas a nadie, solo exigen sus derechos. Para tratar de mejorar su calidad de vida y esperan con prontitud, se les resuelvan sus planteamientos, que son de una gran necesidad. Antorchistas de Coahuila, luego de reunirse con sus autoridades, lograron compromisos para solucionar las demandas de colonias del municipio. Antorchistas del Estado de Coahuila se reunieron con el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, para exigirle que resuelva sus demandas, pues contemplan obras muy importantes para las colonias del municipio. Las peticiones de los afectados abarcan construcción de banquetas, pavimentación de calles, ampliaciones eléctricas, drenaje, agua potable y subsidios para casas de estudiantes. Obras que han venido exigiendo desde octubre del año pasado y no han obtenido ninguna respuesta. Ignacio Crustobón, líder del antorchismo popular coahuilense, manifestó que en esta reunión acordaron resolver muchas de las peticiones de los antorchistas. El acuerdo, por ejemplo, es la electrificación en algunas colonias, la pavimentación en otras, incluir a compañeros que no estaban en algunos programas, como el plan alimentario, el de los tinacos, el equipamiento y contratación del personal de los centros comunitarios, donde la organización prácticamente ha sido el gestor y ha sido quien ha llevado a cabo las gestorías. Por su parte, Olmos Castro se comprometió a cumplir en brevedad los puntos acordados y continuar resolviendo estas demandas, pues ante la falta de las obras, los coahuilenses viven en una situación miserable. Sin mostrar la orden de juez, un grupo de personas intentó desalojar a una familia de la colonia Misión del Sol, en Guaymas. En el municipio de Guaymas, varias personas a bordo de vehículos sin placas acudieron a la colonia Misión del Sol para desalojar la vivienda del señor Gabriel Ruelas. Los habitantes de la casa no se encontraban en el lugar, por lo que los agresores esforzaron las puertas de acceso para enterrar la casa y cumplir con su objetivo. Los vecinos, al percatarse de este hecho, informaron a los moradores de la casa, ya que se encontraban ausentes. Familiares de los afectados, alertados por los vecinos, acudieron al lugar para informarse de la situación. Los agresores señalaron que se trata de un desalojo, ordenado supuestamente por un juez, en atención a un juicio promovido por la hipotecaria denominada Crédito y Casa. Además, la actuaría que se estaba dando fe de los hechos. En ningún momento se quiso identificar y se negó a mostrar la orden del juez. Eso era una violación a los derechos de esta familia y ellos, pues, dijeron que estaban en la mejor disposición de venderles la casa a otras personas. Nosotros les dijimos que, pues, si de eso se trataba, para que los iban a desalojar. En todo caso, hicieran el convenio de compra-venta y así se pueda resolver el problema. Cabe mencionar que los habitantes de la vivienda jamás se han negado a pagarla. Lo único que piden es que se les dé una oportunidad de adquirirla a un precio justo. Y para dejarla en condiciones de ser usada, tuvieron que invertir en ella. Los agresores, después de haber sacado todas las pertenencias de la vivienda, gracias a la intervención de los dirigentes antorchistas que acudieron al lugar por el llamado de la familia afectada, se retiraron del lugar de los hechos sin dar razón alguna por este acto cometido. El día martes nos vamos a manifestar ahí en Guaymas a pedir el respeto de las autoridades a estas familias porque son muchas familias que tienen problemas con Infonavit y con una serie de hipotecarias que nos están hostilizando, les están tratando como si fueran delincuentes, siendo que estas familias siempre han manifestado la mejor disposición de pagar su vivienda. Antier, una comisión de poblanos acudió a las instalaciones del SOAPAP para exigir que dicha dependencia cumpla con sus compromisos. Una comisión de 300 antorchistas se apersonó en las instalaciones del sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Puebla para exigir que esa dependencia y el gobierno del estado cumplan los compromisos pactados desde hace dos años. Los antorchistas de las colonias Aquiles-Cerdán, Clacaele, 6 de junio, 1 de mayo y Cuclahuac piden que se les habilite la red de drenaje y se les cobre lo justo por servicios de agua potable y desasolvo de letrinas, compromisos que el gobierno del estado ha incumplido. Al licenciado Mauro Nava del gobierno del estado que acaba de salir de aquí de SOAPAP, al ingeniero Urquiza, al licenciado Gaitán y a los funcionarios del SOAPAP que esta fue una pequeña comisión presionadora compañeros. No somos todos los de las colonias que estamos afectadas. Se trata de 4.000 familias que son afectadas por la falta de estos servicios, pero que cuando acuden a pagar, SOAPAP cierra sus puertas, rehusándose a cobrarles. Lluvia Sánchez Hernández denunció que el servicio de desasolvo de letrinas se ha politizado porque en la colonia Aquiles-Cerdán este servicio se les brinda de forma gratuita a los simpatizantes de la diputada panista Marisa Ortiz Mantilla. Porque no es posible que una necesidad tan urgente como el desasolvo de letrinas la estén politizando tanto, la esté politizando el gobierno del estado y solo se le esté dando preferencia a una minoría y a una diputada federal como Marisa Mantilla Ortiz. En el caso de la colonia Aquiles-Cerdán solo se les esté dando prioridad a una minoría cuando la necesidad la tenemos todos los de la colonia. Con información de Sebastián Tanus, informo para Antorcha TV, Adrián Salazar. Más de 20.000 antorchistas del estado de Michoacán se congregaron en la unidad deportiva venustiano Carranza de la ciudad de Morelia para conmemorar el 22º aniversario luctuoso del biólogo Wenceslo Víctorio Azoto fundador del movimiento antorchista en el estado con un evento político-cultural. En Chimalhuacán se inauguró la primera alberca semiolímpica con fosa de clavados y el gimnasio polivalente ubicado en el Deportivo El Tepalcate. En Ixtapaluca se gobierna con una política fraterna de dignidad y de progreso, afirmó Marisela Serrano Hernández, presidenta municipal, al rendir su informe de los primeros 100 días de gobierno en donde presentó una larga lista de apoyos, obras, servicios y programas sociales dirigidos principalmente a grupos vulnerables. Primeros 100 días de gobierno de la presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, además de los miles de Ixtapaluquenses, se contó con la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Antorchista, encabezados por el secretario general de dicha organización, Aquiles Córdoba Morán, quien hizo un reconocimiento al trabajo informado por la presidenta antorchista. Más de 700 familias están en riesgo de enfrentar una emergencia sanitaria debido a que el swap-up suspendió de forma injustificada el desasolve de las letrinas en las colonias Aquiles, Cerdán y Tlacaelel. En el jardín de niños de la colonia Tlacaelel existen focos de infección a causa del desbordamiento de las letrinas. Esto fue todo por hoy, nos vemos el lunes con más información y espero que tengan un buen fin de semana.